¡Isa! ¡El perro está ladrando! ¿Estás dispuesto a fingir para atrapar a esa rata? Olvídelo, amigo. Olvídelo, amigo. Búsquese otro tonto, amigo. Yo no voy a usar un micrófono oculto. Bueno, está bien. ¿Y una cámara con micrófono oculto? ¡Oh! ¡Eso me gusta! Hemos diseñado una cámara tan pequeña que cabe en este sombrero de fantasía. Bien, busque tomas incriminadoras y recuerde, se tiene que entrar y salir en diez minutos o el cuello le quedará torcido. No es broma. No te alarmes, sapo. Sigue con tu rutina normal como si no vieras mi sombrero. Parece que está emitiendo un zumbido del centros, ¿no cree? Podría tener una abeja adentro. ¡Una abeja! ¡Muere, muere! Homero, ese sombrero llevaba veinte años en esta estación. Le faltaba un día para retirarse. ¡La, la, 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 la! Bueno, eso era de llenar el horno de salchichas. ¡La, la, 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 la! ¡Uy! Está toda llena de basuras. Bueno, tendré que venderla así, que esto quede entre tú y yo. Sombrerito. ¡Salchichas calientes! Lo tenemos, señor Simpson. Ahora vamos a... Señor Simpson, ¡Dabe una salchicha!